Música Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela Hoy con Chia Bertoni Productora Locutora Licenciada en Periodismo Abogado Y ahora muy dedicada al tema de la salud Con programas muy interesantes sobre este tema Por eso te preguntamos Chia ¿Cómo aplicas la Gerencia y la Salud en tu vida? ¿Y cómo estás ayudando a todos a que la apliquen y sean más felices? Sabes que yo, hay algo que siempre he comentado Y sobre todo en estos últimos 3, 4 años, hay una coyuntura difícil no solamente en Venezuela A nivel nacional, a nivel mundial, hay una coyuntura difícil en cuanto al tema Desde todo punto de vista, en lo social, en lo económico, en lo político Y la salud juega un papel fundamental Entonces yo siempre digo que la salud es una esperanza para los tiempos de crisis En la medida en que manejemos la gerencia de la salud Vamos a lograr sin duda alguna desarrollar una estabilidad y una fortaleza distinta de nuestra sociedad Porque el primer recurso somos nosotros mismos Debemos cuidar este recurso Además, tenemos un solo cuerpo, unos solos órganos, una sola piel Tenemos que cuidarlas de todo punto de vista Yo tengo ya, son 18 años Este año, como te decía, realizando periodismo de salud Fue una idea extraordinaria porque yo venía además de ser gerente de mi propio negocio Y dueña de una spa aquí en Caracas, se llama Escape Center, en Chuao Durante casi 8 años estuvimos de una manera extraordinaria Llevando todo el tema de la salud con una responsabilidad enorme Entonces, el programa de radio que yo tenía, tenía que tocar a Juro en la Salud Hablaba de la salud Yo arranqué a los 19 años con un programa que se llamaba Iniciativas Siempre buscando crear, siempre buscando ayudar Siempre entregando, o sea, no es la visión negativa Sino la visión positiva, sin utopía Pero si con esto es lo que ocurre, pero esto es lo que podemos hacer Esa es la iniciativa Y de ahí nace hacer un café con Shea Bertoni Dedicado exclusivamente al periodismo de salud Que es el periodismo científico, el periodismo nutricional El periodismo de ponernos en movimiento De lograr que la gente se active desde ese punto de vista Es que si somos saludables, vamos a ser más productivos Bueno, es que cuando uno se siente bien, yo siempre digo ¿Cómo es tu día? A ti no te pasa cuando te sientes bien Uno se siente mejor Uno le sale mejor todo Uno es más productivo Uno es más competitivo Es una realidad De hecho, si las empresas, el gobierno, en general El país como tal, le entendiera que mientras mejor salud tengan Sus empleados, tengan sus ciudadanos Mejor va a ser el desarrollo y la salud del país como tal ¿No? ¿Cómo es tu día? Mi día a día ¿Cómo está organizado tu día? ¿Cómo está en ese día incluido el tema de la salud? Bueno, siempre hay, no todos los días son iguales ni son cuadrados Yo trato de decirle eso mucho a la gente Que no se flagele Que es un día a la vez Como te dije al inicio de esta extraordinaria conversación De que hay días que no me da tiempo de ir al gimnasio Pero entonces como muy bien Y sé comer mis cinco o seis comidas al día Sé cómo combinarles a través de los sueños He aprendido a más que es bueno para mí Cada cuerpo es un mundo Cada uno de nosotros requiere distintas No solamente calorías, sino composiciones Y distintos alimentos te hacen bien A otros no Y eso hay que también conocerlo Ahora el día a día comienza A las cinco de la mañana haciendo la lonchera de mi hijo Y mientras estoy optimizando la lonchera de mi hijo Tanto el desayuno, el almuerzo y la mía Estoy entonces preparando todo lo que va a estar en mi programa de radio Las redes sociales Lo que voy a comentar Arreglando todo el bolso Porque yo lo que hago es que llevo el closet en mi casa En mi carro, perdón Mi casa en el carro, es la cosa No el closet en la casa, sino el closet en el carro Y de esa manera pues todo el trayecto es Llevándome la ropa para hacer el gimnasio Gracias a Dios estoy en el Centro Comercial Ciudad de Manaco Tú también compartimos a través de TNO Y mágica también Y a través de que las dos radios me caen en el mismo lugar Dios me ha ayudado a optimizar el tiempo Que todo lo tengo en el mismo lugar Pues también el gimnasio lo tengo ahí Y eso ha sido maravilloso Uno tiene que buscar organizarse, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías tú a un emprendedor? A un empresario, a un trabajador A un ama de casa Para que optimice su salud Sea más productiva y sea más feliz Vamos a llamarlo así La gerencia tipo Chia Bertone ¿Cómo es esa gerencia? La gerencia La pregunta es muy amplia Es amplia Estamos tocando distintos puntos Pero entonces como la pregunta es amplia La respuesta va a ir por el mismo lugar Tenemos que agarrar y reconocer realmente Cuáles son los tiempos que tenemos Cuáles son las cosas que realmente son importantes para uno Y requieren el esfuerzo de uno Tenemos que sacar tiempo para nosotros Especialmente a las mujeres Que muchas veces se sienten flageladas Y al mismo tiempo se hacen autobulling Autodaño Porque yo no puedo tener tiempo para el gimnasio O tiempo para mí un momento Porque le estoy restando a la familia No es al revés Mi querida amiga Si usted se regala tiempo para usted Si usted se cuida de su salud Si usted hace buen ejercicio Si usted descansa también Porque hay que descansar Usted va a estar mucho más alegre Mucho más saludable Con una disposición distinta Para su familia Que yo sé que es su prioridad Y para el negocio O el trabajo O todo lo que haga Y en el caso de cada uno Hay que descubrir Qué cosas realmente No te están llevando a ningún lado Qué cosas te están haciendo Dar vueltas en el mismo lugar Y cambiarlas Hay que tener la capacidad De cambiar las cosas que no Yo siempre Yo me agarro fuertemente De algo que es Dios Cada uno de ustedes tendrá Y le pido que me ayude A equilibrar A saber diferenciar Entre esas cosas Que no me convienen Que debo cambiar También aceptarlas Que no puedo en ningún momento cambiar Y entonces transformar Mi capacidad Para que ellas más bien me ayuden Y sean parte productiva De mi vida Y disfrutar lo que hago Yo le doy gracias a Dios Porque trabajo En lo que tanto me apasiona Pero si usted no lo hace Busque la manera De amar lo que hace Y si puede cambiar Lo que está haciendo Porque no le da ningún resultado Favorable a su vida Pues hágalo Hay maneras siempre No tengamos miedo El miedo nos paraliza No es que no lo vaya a sentir Es mentira Que uno no siente miedo Yo lo siento cada día Tiene que vencer Yo lo agarro Pero cuál es la manera Ahí está Pero uno lo vence Como acabas de decir Y bueno Definitivamente Lo básico Eres lo que comes Come lo que eres Pónganse en movimiento Que es muy pero muy importante Descansen Y de verdad Quieranse a sí mismos Porque de esa manera Van a querer a los demás Yo creo que Es lo más importante Bueno Muchísimas gracias A ti Fue un honor De verdad Estar en tu programa Esto es interesantísimo Insights Bueno porque tengo que correr La gerencia tipo chía Aplíquenla Mira me lo voy a copiar Ahora es la arepa tipo chía solamente Si no gerencia tipo chía Así es Gracias Rafael Nieves Un honor Ustedes amigos Muchísimas gracias Por acompañarnos aquí En Gerencia para Todos Nos vamos corriendo Chido Vámonos Vámonos Vámonos